La Constitución de 1917, según los expertos, ha sido la más cambiada del mundo. Por ejemplo, hasta la fecha, la Carta Magna acumula 763 cambios y tiene más de 250 decretos. El perfil social ya no existe en estos momentos y la herencia revolucionaria fue cambiada por el perfil neoliberal. Todo el orden jurídico responde a las necesidades históricas de la ganancia financiera y el humano queda relegado a segundo plano. Ya ni hablar de la vida y la naturaleza, las cuales no tienen significado en estas nuevas reglas. Frente a este complejo escenario, los mexicanos deberán, para enfrentar este problema, elegir los siguientes caminos. Primero, algunos juristas creen en la potencia de la Carta Magna y aseguran en sus disertaciones que las leyes están muy bien. De lo que se trata es de aplicar bien lo que ya se encuentra en el papel. Segundo, algunos especialistas dicen muy a menudo que las instituciones carecen de dientes para hacer valer la ley. Frente a este escenario, la realidad es otra, ya que lo que demuestra un análisis profundo sería la tendencia de los cambios a darle más beneficios a las élites financieras y a los terratenientes. Segundo, otro sector hace alusión en varios lugares que la constitución debe reformarse en algunos rubros. Es decir, la Carta Magna debe parcharse en algunos puntos, por ejemplo, una reforma electoral, energética, judicial, etc. En este punto, el tema rescatable se encuentra en la posición del cambio de las leyes que nos rigen en la actualidad. El punto criticable se centra en la idea de hacer reformas aisladas y de forma unitaria, la cual cancela un análisis de la totalidad y por el otro lado la transformación costará mucho más tiempo. Si bien la idea es correcta, pero todavía no tiene la profundidad que este país necesita a la luz de los problemas sociales del siglo XXI. Tercero, un grupo de revolucionarios hacen mención de un cambio profundo y total de la constitución mexicana, en donde mediante un congreso constituyente se pueda llevar a cabo todas las transformaciones necesarias. En esta situación, la tendencia sería en regresar a los derechos de 1917. Es decir, mediante una democracia plebeya, nosotros podamos elegir tumbar todos los cambios a la constitución y podamos obtener las garantías individuales que se nos ofrecieron después de la Revolución Mexicana. Y sumando a todo eso, faltaría algunos cambios al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. La texice está en apostar por un cambio a la izquierda. Finalmente, la vanguardia comunista debe plantear en este mismo debate que la constitución pueda tener un perfil socialista. Una lucha en los reglamentos también tiene que contener una crítica a la economía capitalista. La sociedad burguesa se está cayendo a pedazos y no va a solucionar sus crisis recurrentes de forma pacífica. Para no llegar a la barbarie, entonces, México debe plantear algunos lineamientos para cambiar el sistema económico. Y la lucha política y legal es determinante. Por eso, una constitución socialista debe contemplar ese escenario.